Hola, soy de Colombia, estoy aquí en Fanda, donde ustedes pueden registrar y pasar una noche divertida con las mejores canciones que hay aquí en este ciclo. Como pueden ver, hay de todas las frases que ustedes tienen, las líneas favoritas, también tenemos las más deliciosas bebidas de costeles que hay también. Como pueden observar, no estoy viviendo aquí en Fanda, porque en el centro se ha ido a otro barco, a otro barco, para disfrutar un poco de los fruteres que tenemos aquí. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal y de guardar Fanda en la calle La Cesta del Centro.